Estamos aquí con Jordana, que es una paciente que se hizo un tómito con varias áreas de lipo, ¿verdad? Y ha quedado espectacular, está muy feliz y bueno, quiero que me cuentes cómo ha sido tu paso por la clínica, cómo te has sentido, cómo te han atendido, cómo te has sentido después de la cirugía, la recuperación y también un poquito me cuentes de tu esposo que está bien contento con el resultado. Sí, yo tenía una herida y tenía un poquito de barriga, no me sentía bien conmigo misma, entonces vine aquí a la clínica, me recomendó una amiga, también la televisión, que he visto muchos programas sobre esto y vine con el doctor Jeffrey, muy buen doctor, lo mejor para mí es lo mejor, el mejor doctor que tiene, Yo creo que todos, todos son buenos doctores, lo que pasa es que a ella la ha decidido el doctor Jeffrey. Sí, sí, todos son muy buenos, pero él, la verdad, espectacular. El equipo de enfermeros, los anestesistas, todos muy bien, me sentí, Susana, de verdad, muy bien. Ahora, suponte que tú y yo somos amigas y yo te digo, ay, tú sabes que quiero hacerme una lipo, quiero hacerme un tómito, quiero hacerme los senos, tú conoces algún lugar así que sea bueno para que yo pueda ir, ¿qué tú le dirías, qué tú me dirías a mí como amiga? Mi amor, just cause me get it, say, Yuri, 305-264-9636. Pues ya lo sabes que estás esperando, haga realidad ese sueño, aproveche, aproveche, invierte ese dinerito que te llegó de los taxes o ese dinerito que has estado ahorrando durante tanto tiempo para que tengas una figura tan espectacular como ella. Y el número es el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. Gracias. 305-264-9636.